Esto es el mundo del muerto. Hoy a 30 años de la tragedia, dos personas que vivían en una calle donde ocurrió esta masacre se encuentran bajo proceso penal por el asesinato de al menos 20 mujeres a quienes habían descuartizado, sepultado e incluso habrían vendido sus restos. Hola mis cuervitos, soy Marel Sosa por si no me conoces. Pues en vista de que Youtube me censuró el audio de la tercera parte del caso de la masacre de Ecatepec ocurrido en el año de 1991, les resumo este final de la historia sin tanto detalle que fue lo que me censuraron. Más de 30 años han transcurrido desde aquella masacre ocurrida en Ecatepec donde un matrimonio fue torturado y degollado junto con sus tres hijas quienes fueron cruelmente asesinadas por un hombre que conocían plenamente y quien fue detenido y procesado. Sin embargo, nunca se supo sobre sus cómplices que efectuaron este atroz crimen. Ellos fueron los primeros monstruos de jardines de Morelos en Ecatepec. Como se recordará, en meses pasados fue detenido un hombre identificado como Juan Carlos N. y su esposa Patricia N., quienes fueron encontrados en posesión de restos humanos y quienes confesaron haber asesinado al menos 20 mujeres en su casa, también en jardines de Morelos. Hecho que le valió el apodo del monstruo de Ecatepec, mismos que se encuentran presos y bajo proceso penal. Sin embargo, este no es el primer caso de masacres ocurrida dentro de un hogar en esta zona de Ecatepec, ya que el pasado 1 de diciembre se cumplen 30 años de la masacre de la familia Chávez López, donde un profesor, su esposa y sus tres hijas fueron cruelmente asesinadas por un hombre cercano a la familia. Aquel día de 1991, de acuerdo con información de medios que cubrieron dichos eventos, un hombre quien se decía era muy allegado, y compadre del profesor Alejandro Chávez Agún, fue a dejarlos a su casa en la calle Volcán de la sección Elementos, luego de acudir a una fiesta a la que fueron tras cumplir sus labores en la escuela Juan Jacobo Rociú, la cual el hoyo exiso dirigía en la que la esposa del asesino laboraba. Fue entre la medianoche y la madrugada del 2 de diciembre que un vecino llegó a su casa y notó una tranquilidad fuera de lo normal en la casa de las víctimas, por lo que al asomarse desde su azotea notó que habían puertas abiertas y un silencio sepulcral. Ante esto, dio aviso a las autoridades quienes llegaron más tarde a revisar la casa, donde encontraron a un niño de entonces 3 años que fue identificado como Alejandro, el cual se encontraba vivo, pero inconsciente, junto a los cuerpos amarrados de pies y manos del profesor de 33 años, su esposa Fibe López de 34, así como sus tres niñas de 12, 10 y 8 años, todos torturados y decollados. Luego de una serie de investigaciones, elementos policíacos lograron asegurar a un hombre que era esposo de una maestra del mismo plantel, donde laboraba el maestro Chávez, el cual luego de llevarlo a casa ese día comenzó los crímenes, al parecer apoyado por otros cómplices debido a la forma de operar. Se supo también que las tres niñas fueron asesinadas primero frente a los padres, al parecer por una venganza profesional o personal, ya que la familia no contaba con cantidades de dinero, bienes o propiedades que pudiesen haber orillado a este crimen atroz. Por esos hechos que consternaron en ese momento a todo el municipio, así como a varios medios, solo ese hombre fue detenido. Vecinos narraron que en aquel entonces la colonia Jardines de Morelos era un lugar muy tranquilo para vivir, donde eran escasas las noticias de crímenes o asaltos. Hoy, a 30 años de la tragedia, dos personas que vivían en unas calles de donde ocurrió esta masacre, se encuentran bajo proceso penal por el asesinato de al menos 20 mujeres, a quienes descuartizaron, sepultaron e incluso vendieron sus partes. Es por ello, aunado a las decenas de asaltos y robo de autos, incluso homicidios que ocurren a diario en esta zona de Catepec, que ahora los colonos viven inmersos en el miedo, la inseguridad y la tristeza de saber en lo que se ha convertido este municipio desde hace aproximadamente 15 años. Este municipio encabeza a nivel nacional la tasa de feminicidios, asaltos, robos a transporte público, robo de autos, entre otros, esto sumado a la corrupción de los cuerpos policíacos que a diario son evidenciados por sus hábitos. Gracias. 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 Gracias.